Música Hola, soy Chapo Anarokin y este día haré el unboxing del nuevo disco de The Crips Night Network Estamos usando un disco que ha sido proclamado por ellos mismos como el mejor de la década de ellos Y eso nos hace cuestionar, porque definitivamente detrás de él hay un par de discos muy buenos Como este, el anterior que fue el 24x7 Roxaship y el anterior a ese que fue el For All My Sisters Que les diré que For All My Sisters para mí es el mejor de la década de ellos Tiene muchas canciones memorables que les diré que casi todas son igual de buenas que los sencillos del nuevo disco O que los sencillos del disco anterior Si los ponemos así y aquí nos falta In the Belly of the Bracing Bull Diría que definitivamente gana For All My Sisters Pero el nuevo disco Night Network no queda en un mal lugar Este par de discos los tengo sellados todavía Pero les haré el unboxing respectivo en los años a los que corresponde cada uno Y regresando al disco Night Network Contamos con tres sencillos que fueron lanzados a lo largo del año El primero fue Running Into You Que sin lugar a dudas es la mejor carta de presentación del disco Y la mejor canción del disco Como siempre les digo, los primeros sencillos son... No sé, siempre quedan como en la memoria Y siempre son como los más remarcables del disco El siguiente fue I Don't Know Who I Am Que cuenta con la participación de Lee Ronaldo Cuando yo leí que iba a estar Lee Ronaldo Y que por esa fecha también hicieron un video de... Como desde el aislamiento de Be Safe Y creí que iba a ser una canción muy buena Que la canción es buena Pero no es tan memorable como lo es Be Safe Y el siguiente disco fue... Perdón, el siguiente sencillo fue Never Thought I Feel Again Y es un sencillo también bastante bueno Igual que Running Into You Que básicamente ahí podría estar el podio de las canciones Ahí podrían estar las tres mejores canciones Pero definitivamente sí cuenta con canciones como She's My Style Y Siren Sing Alone Y Deep Infactuation Que pues sí, son buenas Pudieron haber sido sencillas Y pudieron haber tenido video y todo Y quedar muy bien Así que vamos con el unboxing Que hermoso, que hermoso Y esto dice que es un swimming pool blue Está re chulo el disco Es el primero como celestito aqua que tenga Pero Está muy bonito Y veamos si trae... No trae código de descarga Ya llevamos dos sin código de descarga Y les cuento así rapidito Yo estaba Indeciso si comprar esta versión del disco Esta versión del disco O la versión que se estaba vendiendo en la página Donde compré el disco de Halloween O el disco de Spector Que es Blood Records Porque era una edición limitada de tres colores también Pero al final me decidí por esta Porque la otra no alcanzaba a venir Este año Y quería hacer el unboxing este año Creo que elegí bien Me parece que el color es... Me parece que el color es... Creo que... Me encanta el color Me recuerda un poquito al de Plasivo Al de Love Like Love Me parece un poquito el color Y vamos con las mejores tres canciones Un poquito difíciles diré Porque... Tengo claro que Running Into You Es la primera La segunda es... Never thought I feel again Y en tercer lugar estaba entre... Un par de canciones por ahí Pero me voy a quedar con Deep Infatuation Creo que... Como les digo Cualquier canción pudo haber sido Tercer lugar y estaba bien Con la valoración del disco Le voy a dar un 84 de 100 Siento que con esta banda Que conozco desde el 2006, 2007 Soy bastante exigente Si me gusta que... Se tomen su tiempo en hacer los discos Dos, tres años está bien Pero me gusta que el resultado sea contundente Y en este caso Si lo es para algunas canciones Y para otras no Entonces... Se queda como en medio Posiblemente esté entre los tres Cuatro primeros De... Mi review que voy a dar con... De mi top que voy a dar Con los diez mejores discos del año Así que... Vamos a escucharlo ¡Suscríbete al canal!